Y al caballo le dicen so, so, siempre quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito, cuidado con el perro que está majadero Me canta mi gallo, mi qui-ri-qui, la culpa de todo la tiene el coqui Y si mi gallo, mi qui-ri-qui-qui, la culpa de todo la tiene el coqui Here we go, hello mami Gallito con feeling Y al caballo le dicen so, so, siempre quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito, cuidado con el perro que está majadero Me canta mi gallo, mi qui-ri-qui-qui, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo, mi qui-ri-qui-qui, la culpa de todo la tiene el coqui Dice mi gallo, mi qui-ri-qui, la culpa de todo la tiene el coqui Here we go, sigo con melaza y vengo a juego para ti Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Cantando, cantando en la casa, que cosa más rara, mi gallo se siente feliz Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Si tú matas a la gallina, guárdame una lista a mí, pero no con el producto, guárdase no a Valentín Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Dame un gallito, dame un gallito, gallito, gallito bonito de esos que me hacen reír Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Mi gallito tiene feeling Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Soy el dueño del sonido y a cantar de esta manera En Barrio Obrero, Trevera, con Imael Rivera lo aprendí Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquí Que quiero mi coco, que quiero mi coco, que quiero mi coco Que quiero mi coco, yo he rapero que es para ti Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquí Déjate de joroveo, pregúntale a tu solero si puede soñar así Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín De mi gallinita, 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 gallinita Y es todita para mí Dice mi gallo, la culpa de todo la tiene el coquín De mi tierra, y se te en Borinquen, la capital del merengue Ay, hazte un reclamo de salsero Si es verdad, pa' la calle salsero El 22 Y si no, no, a fuego Dice mi gallo, ese gallinita en Marruecos pero viene swing Dice mi gallo, chiquititi, 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 chiquititi Antes dejar la salsero mejor, prefiero morir Dice mi gallo, chiquititi, chiquititi, chiquititi Eso me pone a sufrir Dice mi gallo, chiquititi, chiquititi Mi conguita para ti, dice mi gallo, esto está bien sabroso pero va para su fin. Oh no, 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 vamos a seguir. El doctor Ballard, el caballero del piano, el piano simbólico. Bien, sácame, pero no se crucen, que se le está olvidando ya. Y a Andy y a Ismael lo vamos a invitar a comer saco de cubano. Y promocores ya contando el solero de verdad. Duela la que le duela. Entrégate, fresita. ¡Ya, Nuclec! ¡Ya, Nuclec! Dice mi gallo, pero que sigue para adelante que así me la comí Dice mi gallo, vale más, vale más, vale más, vale más, vale más, que te sientes ahí Dice mi gallo, en agosto 22, voy para allá que sí, que sí Dice mi gallo, la música de Bobby con el cano yo la quiero revivir Dice mi gallo, no quiero que mi salsa se muera y no va a morir Dice mi gallo, si el merengue sigue gordo yo me voy de aquí Dice mi gallo, avanza, dame mi pasaporte que le importe ya lo sufrí Dice mi gallo, entre veras de la cocina allá ya lo vi Dice mi gallo, pregúntaselo a Juanita que esa es mi mamá y mi mami Dice mi gallo, para Carla, para él y para Gimani son mis hijos que sí, que sí Dice mi gallo, di, 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 di Se me cayó que la corja,νη di ni guilili, guilili lifetime Ese me cayó,le voy cosita buena, Ya tenía breaking, voy cantando la salsa De un conflicto a otro conflicto Y de ese me cayó, pequiringi no cojan a mi salsa de trampolín para cantar la salsa permiso me tienen que pedir yo canto la salsa porque la puedo sentir dice mi gallo Chibirí, chibirí, que soy su canarín Dice mi gallo Para cantar la salsa tienen que pasar por encima de mí Dice mi gallo Y la gente me pregunta, carito, ¿vas a seguir? Dice mi gallo Coqui, 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 si cantar no tiene fin Dice mi gallo Mori, 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 morito para ti Dice mi gallo Pero que goce y baila como tribilín Dice mi gallo Quiri, quiri, quico, para que tú Tu, 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 tu Dice mi gallo Quiri, 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 químiste en la cocina Juanita A que ha llegado y yo me fui Ahora va Por lo menos los gallo son de aquí Y no son barruetos